Si tienes una tarifa de datos que te cobra el exceso de consumo de megas, lo puedes controlar desde aquí. Entrando dentro de las aplicaciones, en Ajustes, nos vamos a Más, nos vamos a Uso, activas Limitar uso de datos de móviles y en la parte de abajo seleccionas el límite que quieres tener.